de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos de Educación. Esto lo estaremos actualizando en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión. Vamos ahora a otros temas y nos vamos de inmediato al resumen deportivo de lo más destacado a nivel nacional e internacional. La tripe jornada de este martes inicia a las 3 de la tarde con el duelo Costa Rica ante El Salvador. A las 5 Nicaragua frente a Belice y en el choque estelar Guatemala frente a Panamá a partir de las 7 de la noche. La selección de fútbol de playa finalizó en el último lugar y sin puntos en la Copa Centroamericana que tuvo lugar en Playa del Sol, El Salvador. El equipo Chapin perdió sus tres partidos. El primero 2 por 5 frente a Costa Rica a pesar que la bicolor había iniciado ganando 2 por 0. Luego ante la poderosa y mundialista selección de El Salvador cayó con un apretado 3 por 4 resultado que la dejó sin posibilidad de disputar el primer lugar y en el último encuentro por el tercer lugar frente a Panamá volvió a perder 3 a 4. El equipo Chapin no ha tenido muy buenos resultados en torreos de playa. En el 2010 no pasó de la primera fase. En Juegos Bolivarianos del 2012 no ganó un solo encuentro y ese mismo año en Tierras Cuscatalecas alcanzó su único título donde se enfrentó a Uruguay, Costa Rica y El Salvador en Tierras Cuscatalecas. En el 2013 en otro Norseca finalizó en el quinto lugar y en el 2015 en El Salvador ocupó el sexto puesto. Este martes se realizará la final de la Supercopa de Europa entre el Sevilla y el Real Madrid el cual tendrá lugar en Noruega. Para Sevilla esta será su tercera final de forma consecutiva y buscará su segundo título luego del alcanzado en el 2006 frente al Barcelona. Además, ahora estrenarán entrenador el argentino Jorge Sampaoli y vienen de ganar sus cinco partidos amistosos de preparación de los cuales destacan River Plate independiente de Santa Fe. Kevin Gameiro es la gran baja por haber fichado con el Atlético de Madrid aunque ahora estrenará el argentino Luciano Vieto. El Real por su parte aún no podrá contar con Cristiano Ronaldo quien sigue lesionado, así mismo el galés Garry Pell, que no será de los once inicial. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. Una de la tarde con 44 minutos y a esta hora se reporta fuerte lluvia en la zona 1 capitalina, también en el sur de la ciudad capital y en la ruta interamericana. Provial solicita a los automovilistas extremar las precauciones. ¿Cómo estarán las condiciones del clima y cómo continuarán para esta noche? Marisol Padilla con la respuesta. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Las condiciones del clima para este día martes, pues tenemos el paso de ondas del este que está dejando abundante nubosidad en todo el territorio nacional. Según nos informa el INSIBUME, vamos a tener presencia de lluvias el final de la tarde o comienzo de la noche en todo el territorio guatemalteco. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. En la meseta central y occidental, la temperatura al mediodía podría oscilar entre los 24 a los 27 grados centígrados, con mínima durante la noche de 16 grados en Ciudad de Guatemala, de 10 grados en Quetzaltenango y de 11 grados en el departamento de Totonicapán. Vamos a conocer las temperaturas de la costa sur. La mínima durante la noche podría ser de 23 grados centígrados. La máxima al mediodía podría alcanzar los 35 grados. Mucho más cálido en el oriente de Guatemala. En Chiquimula y Izacapa, la temperatura podría subir a los 37 grados, a los 32 grados en El Progreso y en Jalapa. Vamos hasta la costa de Jutiapa, con temperatura entre los 24 a 35 grados centígrados. En Petén podrían subir a los 36. En Quiché a los 24, 28 grados para las Verapaces y 32 grados en el departamento de Izabal. Este es el pronóstico del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala, pues de mañana a miércoles, al día viernes no se descarta la presencia de lluvia, aunque prevalecen los cielos parcialmente nublados con lapsos largos de sol. Temperatura de 26 grados centígrados al mediodía, mínima durante la noche de 16. Esta tarde tenemos luz solar hasta las 18 horas con 28 minutos. Les saludo Marisol Padilla. Que tenga usted buen provecho. Celtic Legends se presentará hoy en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, por lo que conocimos a algunos de sus integrantes quienes nos demostraron la habilidad que poseen en nuestro set. Renato Martínez es quien los entrevistó y nos presenta la siguiente información. Gracias por acompañarnos en este espacio de cultura y espectáculo de Noticiero Guatevisión. La Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se prepara para recibir uno de los bailes más representativos del viejo continente. Hoy tendremos un encuentro muy particular con Celtic Legends. Quédese con nosotros. La Gran Sala de Noticiero Guatevisión 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 Quiero darles la bienvenida a Guatemala. Que se sientan abrazados por este país cálido y muy hermoso en una temporada muy especial que tendrán en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El grupo Celtic Legends es un grupo de 12 bailarines y 5 músicos, actualmente están de tour por Centroamérica y Suramérica y realmente esperan que disfruten mucho de la cultura y de la música irlandesa. Lo importante es hablar de la energía que ustedes proyectan al público. ¿Creen en la energía y cómo esta precisamente la trabajan para presentar el espectáculo? El show se trata de involucrar mucho a la audiencia, se trata de que estén moviendo sus pies y que haya muy buena energía, mucha luz y que el público se involucre. En Latinoamérica, la mujer enfrenta muchos retos en cuanto al tema de intervenir en una agrupación, sea esta musical, se relacione con composición o bien con interpretación. ¿Ustedes como mujeres han enfrentado retos dentro de la agrupación o fuera de ella? Ellas enfrentan retos bastante del día a día, pero tratan de enfrentarlos de la mejor manera posible. Ellos rescatan no tantos autores y no tienen música muy auténtica. Y básicamente tratan de transmitirle eso a las personas, con su cultura, son muy auténticas. Hay mucha expresión en la música también. Estamos vivos, vivos personajes en la escena, hay mucho movimiento. No, 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 no. Había que se ver con el público. No, no, no! Quiero agradecerle a su compañía, como siempre, y por supuesto, seguimos con más de Noticiero Guatevisión. Que esté bien. Vamos a más noticias y ahora al segmento Guate reporta. Tres hombres viajaban sobre un autobús extraurbano sin que ninguna autoridad sancionara a los pilotos. Esto se observa en las imágenes que llegan a nosotros gracias a nuestro segmento de Guate reporta. El denunciante afirma que estas personas viajaban en las condiciones que se observa en la pantalla. Sin embargo, no hay ninguna autoridad, según él, a la que se pueda denunciar este tipo de situaciones que ponen en peligro la vida de las personas que circulan en la parte alta de los buses, por lo que solicita a las autoridades que se tomen mayor control y medidas más drásticas contra los pilotos.